Bueno, antes que nada, antes de cualquier cosa, felicitaciones porque yo hago espectacular. Ay, muchísimas gracias, sí, salió increíble y la verdad que nada, terminar con una función así, tan perfecta, un placer. Año a año mejor, no sé cómo hacen, pero cada año está mejor, más perfecto, todo sale como un reloj, la verdad que la gente lo agradece. No, la verdad que sí, trabajamos muchísimo, lo que te puedo decir es que te puede gustar o no, pero que trabajamos y que le ponemos el hombro, el pecho, todo al espectáculo y hago, y siempre apuesto a más y a más y a más porque el espectador así me eligió y lo pidió y entonces es como que realmente es un placer hacer eso, que la gente pueda venir y decir gracias por lo que nos das y la verdad que eso es maravilloso. Bueno, Rey, escuché todo lo que leíste, la gente que estaba en el público, los elencos que vinieron a apoyarte, no estaba el nombre de Mariano Bibbica, ¿no vino esta noche? No, pero porque Mariano, yo hablé con Romina, Mariano tenía una producción de fotos para caras o para gente, no me acuerdo cuál revista, y estaban acá lejos y no llegaba, pero después me mandó un mensaje Romina re lindo y nada, está todo más que bien y cuando puedan en algún momento van a venir. Está todo bien con Romina, bien con Mariano, ese beso que se dieron el otro día, yo digamos la reconciliación. Sí, yo no soy amigo de Mariano, pero está todo más que bien, yo soy amigo de Romina y con Romina igualmente nos vamos a juntar y somos, yo amo a Romina. Entonces, cuando amás a alguien, todo se perdona. El negro Álvarez dijo que Mariano Bibbica está muy soberbio y también antes lo había dicho de vos. Vos, ¿qué opinión tenés? ¿Cómo está tu relación con el negro? Con el negro nada. Yo dije algo que cuando salieron a decir que el año pasado salieron a decir que la temporada era malísima, que no había nadie y a mí me estaba yendo bien. Y yo como yo sabía que a muchas compañías le estaba yendo mal, yo no hacía las fiestas de los 50.000, los 60.000 espectadores. Entonces me enojó un poco, entonces salía a decir, no, nosotros vamos a hacer las fiestas, nosotros invertimos muchísima plata. Yo hablé por mí, ¿entendés? Y él recogió el guante, no sé por qué. Yo creo que lo mismo pasó con Mariano, capaz que Mariano se equivocó, yo voy a hablar por mí. Yo nunca dije de él ni nada por el estilo, aparte lo respeto y lo respetaba muchísimo. Me desilusionó que me agarrara a mí como onda, como que yo fuera, viste, la mala de la película, cuando yo lo único que dije fue de mi espectáculo. Pero bueno, son cosas de él, yo no soy un tipo rencoroso, si un día me lo cruzo lo voy a saludar y si no me saluda, problema de él. ¿Cómo está el corazón que anduviste ahí con un problema de amor? Ahí está, no está, no está, no está. Ahora te estoy tratando de poner la mejor cara, pero estoy un poco triste, pero nada. Me parece que esto del espectáculo y el show es lo que me da la inyección para seguir adelante. ¿Es cierto eso que se dijo que habías puesto en Facebook, de que esta persona no estaba por su talento, sino porque estaba en pareja con vos, o es algo que se inventó por los medios? No, 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 en un momento de enojo sí lo dije. Realmente yo lo había, como estaba conmigo, no es un gran bailarín, lo puse justamente porque era mi pareja. Algo le iba a dar o tenía que estar vendiendo pochoclo en el show. Todos lo ayudamos para que pudiera hacer lo mejor posible el show. Él no estaba a las alturas del show, pero bueno, como soy el dueño del circo, si vos estás conmigo, sos mi pareja, no sé, en algo te pongo a hacer. Y no, no decidí yo, sino todo mi elenco, hasta mis... Mirá, hasta gente que no era amiga mía me dijo, este chico no tiene que estar acá. Así que bueno, se le va a pagar toda la temporada y no está más. Bueno, Flavio, muchísimas felicitaciones por este gran año, uno más. Bueno, el año que viene no te tenemos acá, pero seguramente muy pronto... Bueno, va a haber un show mío, va a haber un show mío acá con un elenco maravilloso. Bueno, y estás nominado nuevamente para los premios figura 360, como todos los años. Muchísimas gracias. Antes se va a hacer de oro, pero este año puede ser el figura nuevamente de tu espectáculo. Claro, que este año me den todos porque me voy, así que que me los den. Muchas gracias, Felicitaciones.